Mi nombre es José Leandro Cuevas Arevalo, estudiante de la Corporación Educativa Arcosub A continuación vamos a ver el tema referente a páginas web Para este tema vamos a utilizar la plataforma llamada WIS La cual nos brinda diferentes opciones como lo es crear textos, agregar imágenes, videos Y nos da una cantidad de plantillas como para diseñar páginas de mercadeo Todo lo que tiene que ver con marketing, publicidad, todo tipo de publicidad Para ello nos da una variedad de herramientas las cuales las tenemos acá Como podemos ver podemos cambiar el fondo, diferentes fondos También podemos agregar lo que es textos, imágenes, botones, franjas, música, contactos, entre otros Como en contactos también podemos ver que podemos agregar mapas, muchas cosas más Como a continuación lo vamos a ver dentro de la página que ya creé Para ello utilizamos información sobre el municipio de Uaté Algunas cosas como el hospedaje y platos típicos y el turismo Como podemos ver acá nos va a mostrar lo que tiene que ver con hoteles Hoteles En hoteles nos va a mostrar los hoteles más cercanos o cerca o lo que más ubicado esté cerca de Uaté Como lo hablaba anteriormente nos va a brindar la oportunidad de agregar un mapa Cuadros, contextos Imágenes Como lo podemos ver ahí Diferente tipo de imágenes Y algunos títulos o otro tipo de cosas Y al final nos brinda la oportunidad de agregar una galería Dependiendo de la plantilla que nosotros hayamos seleccionado También nos da la oportunidad de brindar mucha más información Con diferentes pestañas como lo podemos ver acá Que nos brinda la información del municipio de Uaté Donde está ubicado, más o menos que población tiene, la temperatura Entre otros También nos da la oportunidad de agregar imágenes Como lo podemos ver a continuación con lo que son los platos típicos Del municipio de Uaté Y también agregamos un cuadro referente a donde podemos encontrar esos platos típicos Por último podemos ver lo que es el turismo Y pues algunas imágenes de los sitios turísticos de este municipio Y pues como siempre podemos ver la galería de imágenes También nos da la oportunidad de crear algunos enlaces a las redes sociales Como puede ser Facebook, YouTube, Twitter, entre otros Lo cual no lo podemos agregar en cualquier parte de nuestra página Como por ejemplo Y ahí nos va a enviar al enlace que nosotros hayamos querido o pudiéramos escoger Bueno eso es todo, muchas gracias